Al igual que en el resto del país, los fiscales de Tarapacá se movilizaron para pedirse concreta el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público, que nuevamente sufrió una postergación. Entre otros puntos, en dicho proyecto la Asociación Nacional de Fiscales de Chile espera disminuir la sobrecarga de trabajo, mejorar las capacidades investigativas y aumentar la planta de trabajo, sobre todo en esta región, donde los casos por persecutor sobrepasan la media nacional. El Ministerio Público tiene por fiscal un promedio de 2.100 causas por fiscal. La región de Tarapacá tiene un promedio de 2.600 causas por fiscal. Eso implica necesariamente una excesiva demanda de fiscales para abordar cada una de las problemáticas y juicios penales que debemos investigar. Problema que se agudiza con el aumento de la población en nuestra región. Hoy día en la región de Tarapacá somos cerca de 323.000 habitantes, cerca de 300.000 están solo en la provincia de Iquique, entre la comuna de Iquique y la comuna de Alto Hospicio, y ellos nos han manifestado que son tan solo 13 fiscales considerando al fiscal regional. Y paralelamente a eso se viene todo el plan de modernización y de incorporación de los nuevos juzgados en la comuna de Alto Hospicio, lo cual es evidente que va a generar una demanda mayor. Creemos que la comunidad en Tarapacá no merece esto y por lo mismo entendemos que actuamos con responsabilidad cuando levantamos la voz para señalar que es necesario el plan de fortalecimiento para Chile y para la región de Tarapacá. Originalmente el 21 de mayo sería presentado el proyecto, el que fue postergado para el 30 de agosto, aunque se ha mantenido la suma urgencia. No es la primera postergación que se lleva a cabo del proyecto. De hecho este proyecto o la intención de fortalecer al Ministerio Público se ha mantenido por ya prácticamente siete años. Y yo creo que ni el Ministerio Público ni nuestras ciudades pueden seguir esperando. Sobre todo cuando las críticas a la gestión investigativa del Ministerio Público vienen desde distintos frentes. Pero confío mucho que la Fiscalía vaya finalmente a investigar estas cosas y al final en Iquique no investiga nada. Porque... Porque... Claro, sí, pero podría también de llegarle un tiempo a los robos y estas cosas. Yo no soy tribunal, yo no soy Ministerio Público. Yo insisto al Ministerio Público que investigue estos hechos, ellos investigan malamente. Más que evidente la necesidad de reforzar el Ministerio Público, sobre todo en Tarapacá, objetivo en el que seguirán insistiendo desde la Asociación Nacional de Fiscales, quienes no descartan continuar con las movilizaciones de no ser escuchados. Gracias. Gracias.